Tenemos de las tres universidades acá en la ciudad de Loja, de la Universidad Técnica Particular de Loja, de la Universidad Internacional del Ecuador y de la Universidad Nacional de Loja. Tenemos un consultorio en el Cantón Macará, que es el consultorio jurídico gratuito del municipio de Macará. Y precisamente este jueves 9 de diciembre se inaugura el consultorio jurídico gratuito del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Catamayo. Sería este ya nuestro quinto consultorio jurídico gratuito. Y algo importante que hay que destacar es que tanto el consultorio del GAT Macará como del GAT Catamayo son consultorios que están prestando atención a víctimas. Y es importante de acuerdo al alto índice precisamente que se reportaba de violencia intrafamiliar, de delitos sexuales en estos cantones. Nosotros como Defensoría Pública del Ecuador lo que hacemos es acreditar este consultorio. Es decir, ellos no pueden funcionar, ellos no pueden prestar este servicio gratuito si no es con la autorización de la Defensoría Pública y prestando el mismo servicio que nosotros prestamos, que tiene que ser gratuito, que tiene que ser técnico y que tiene que ser jurídico. Debe acoplarse además a las disposiciones legales previstas para el funcionamiento de los consultorios jurídicos gratuitos. En ese caso tenemos la Ley Orgánica de la Defensoría Pública en donde determina cuáles son las materias en que puede intervenir tanto la Defensoría Pública del Ecuador como los consultorios jurídicos gratuitos. En el caso de los consultorios, por ejemplo, vemos del que vamos a inaugurar el consultorio jurídico gratuito del GAT de Catamayo. Ellos han sido acreditados para poder atender a víctimas, niñez y adolescencia en materia de movilidad humana y en materia penal. Gracias por ver el video.